Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar con la segunda... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, este es el agua. Bueno, por ahí ya vi que ustedes me enviaron el vocabulario. ¿Sí? Ya le revisé. ¿Sí? Está revisado el vocabulario. Ahora esto voy a... Voy esto a... Lo que voy a empezar a hacer es, una vez corregido el vocabulario, la segunda clase no la he subido. Problemas técnicos todavía. Pero hasta hoy en la tarde fue que pude solucionar ese problema técnico. Subí fue la primera. Bueno. Ya les corrigí a ustedes el vocabulario. Muy bien. Ahora vamos con esta otra parte, ¿sí? Where is it? Where is it? Bueno, noten lo siguiente, chicas, miren. O chicos también, ¿no? Esto de acá, como está en la guía, ¿sí? En esta guía. ¿Sí? Como está en esta guía. Son reglas gramaticales, ¿ok? Reglas de gramática. La estructura de estos libros, ¿sí? Es así. Primero están las reglas gramaticales marcadas en azul. Luego los ejemplos y luego los ejercicios a desarrollar, ¿ok? Creo que estos van a ser los primeros ejercicios que los voy a poner a desarrollar hoy en clase, ¿sí? Noten, vocabulario, las reglas gramaticales en el cuadro azul, los ejemplos y los ejercicios a desarrollar, ¿sí? Más ejemplos, más ejercicios a desarrollar y luego lecturas. Yo creo que el que vamos a leer es mañana, no sé si alcancemos a hoy, ¿sí? ¿Cómo es mi metodología? Primero les explico en qué basan estos ejercicios, ¿sí? Les explico y ustedes desarrollan los ejercicios aplicando las reglas gramaticales y aplicando, también consultando, perdón, consultando las reglas gramaticales y consultando los ejercicios. No les pido que se aprendan las reglas gramaticales de memoria, ¿sí? Eso no está bien. Como esto es, como la forma de enseñar mía es por retroalimentación, es decir, que constantemente nosotros estamos repasando, repasando y repasando lo del contenido que hemos visto anteriormente, entonces no vale la pena grabarse de memoria las reglas gramaticales. Lo único que tienen que hacer es consultarlas, más nada, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer. Y consultan los ejemplos, ¿sí? Desarrollan los ejemplos por escrito, me los envían a mi WhatsApp, se los corrijo y luego practicamos la pronunciación, ¿ok? Yo les voy a dar cinco minutos nada más para desarrollar los ejercicios. Y ya, ¿sí? Entonces, miren, ¿de qué trata esto? Aquí lo que está preguntando es, ¿dónde está esto? Les voy a hacer una pregunta para los que ya tienen un poco de conocimiento. ¿Elite qué es? Eso, ese o esa. Eso, ese. ¿Y en español sería para qué? Con nombre impersonal. Personal. ¿Para un objeto o...? No, eso es tan... Para animales y cosas, dije. Ok, Viviana dice que para animales y cosas. ¿Y Guadalupe, para qué es? ¿Podría ser también para objetos? No. No, tampoco. Ajá, ¿quién más? ¿Para qué es el listo? Para los lugares, lugares. A ver, Viviana. Ajá, Viviana, dime. ¿Eso traduce eso, esto? Ajá, exacto. Traduce esto, pero ajá, Viviana, ¿para qué es el listo? Indicar algo. ¿Para qué? Para indicar algo. Referiste a algo. Un objeto. Ajá, ok. ¿Quién más? ¿Sabían ustedes que el listo no es para animales y cosas? Lo sabía. ¿Quién no sabía? Sorpresa. El listo no es para animales y cosas. El listo es para un animal y una cosa. Eso está mal dicho. ¿Sí? El listo no es para animales y cosas. Para indicar animales y cosas se utiliza el pronombre personal de, el de ellos. Teacher, pero el de ahí no es para personas. Es para personas también, pero también es para animales y para cosas. Las, en plural. Si tú quieres indicar un solo animal o una sola cosa, utilizas el pronombre personal it. Pero si quieres referirte a dos animales o a dos cosas o más, utilizas el pronombre personal they. ¿Ok? Sí, los profesores de la universidad no enseñan bien el inglés. Es correcto. Lo siento mucho. Pero es así. ¿Ok? Entonces, anótense eso bien. ¿Sí? De todas formas, no les vayan a decir a sus hijos eso porque capaz los profesores les colocan mal y ellos son los que tienen igualito la nota, ¿no? Los que tienen, ellos son los que tienen el futuro de sus hijos en sus manos, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, no les vayan a llevar la contra de los profesores, porque esos profesores son muy ternos. Sino, díganles que sí ya. Pero ya saben perfectamente que el de ahí es para animales y cosas, para referirse a ellos, en plural. ¿Sí? Es así. ¿Sí? ¿Alguien escribió por acá? No sé. Ajá. That's ok. Bien. Ok. Entonces, miren esto, ¿sí? Aquí nos vamos a referir a una sola cosa. Vamos a... Vamos a... Pues esto... Para quien no sabe, ¿sí? Esto significa, where's the book? ¿Dónde está el libro? Este where's es igual a decir where's. ¿Ok? Estos son reglas gramaticales. Y esta es la forma de preguntar, ¿sí? Porfa, no se les vaya a olvidar el signo de interrogación. Colocarlo. Signo de interrogación es parte también de la gramática. Es un solo signo de interrogación y es cerrado. It's on the desk. Aquí vamos a utilizar que está sobre algo, sobre una pared, sobre un... Sobre el piso, sobre una... Sobre una mesa, sobre un escritorio. ¿Ok? It's on. ¿Sí? Para indicar que está en la pared, nosotros decimos... En inglés se utiliza el on. No se utiliza el in. ¿Sí? Es el on. Perdón. Es el on, que está sobre la pared. ¿Sí? Se utiliza el on. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios en base a estos... A estas... Estos nueve ejercicios de acá. En base a estos tres ejemplos, ¿sí? Dice, where's the book? It's on the desk. Ah, pero esto está muy sencillo, ¿no? En que no lo me necesidad de escribir. No, no lo escribamos. No, está... Sí, es que está comprensible. No hay necesidad de escribirlo en el ejercicio de más adelante, sí. Es un poquito más complicado para esto. Bien. En este primer ejemplo tenemos... Where's the book? Vemos acá que es... It's on the desk. Ok. It's on the desk. Tenemos acá... Where's the map? Ok. Vemos acá... It's on the wall, ¿sí? Y recordemos que indicar que está sobre la pared es on, ¿ok? Y where's the computer, ¿sí? Where's the computer? It's on the table, ¿sí? Donde está la computadora, está sobre la mesa. Where's the computer, it's on the table. Ok. Entonces, yo pregunto, Viviana, where's the pen, number one? Where's the pen? The pen is on the desk. Ajá. Vamos a utilizar el pronombre personal, it, ¿ok? It's. Ajá, ¿seguís? It's on the desk. It's on the desk. That's ok. Very well. Viviana Amariño está, ajá. Entonces, Zuleyna, number two. Where's the board? Where's the board? It's on the wall. It's on the wall. Ajá. Luego tenemos también aquí, Guadalupe, number three. Where's the globe? Where's the globe? It's in English. No, recuerda que no es in, es on, ¿sí? Es on, que está sobre. ¿Ok? Ok. It's on the desk. On the desk. 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 Eso, sí, sí. It's on the desk. That's ok. Very well. Ajá, número cuatro. ¿Quién más tenemos por acá que se me olvidó? Ajá. Viviana Clavijo, number four. Where's the ruler? It is on the chair. It's on the chair. That's right. Ajá. José, José Ramos, number five. Where's the pencil? It's on the desk. Desk. It's. 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 It's on the desk. Repito la escuela. It's. Eso es. Porque si dices is, is es el, is estaría diciendo nada más esta palabra, ¿sí? Este is. Este is de acá. It's on the desk. Ajá. Tenemos también por acá a Sebastián. Number six. Where's the, where's the clock? It's on the wall. It's on the wall. Jenny Lujo. Where's the clock? Uh, it's on the wall. Ah, perdón. La número siete. Where's the notebook? It's on the desk. Ajá. No desk, sino desk. Ok. Desk. 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 Ajá. Number eight. Rosario. Where's the dictionary? Rosario, Rosario. Where's the dictionary? Bueno, o Marina. Where's the dictionary, Marina? Creo que tampoco están, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Esto, Jenny. En la número ocho, Jenny, le vas a preguntar a Viviana Clavijo, ¿ok? En la número nueve, perdón. Le vas a preguntar a Viviana Clavijo. Jenny Lujo. Ok. ¿Cómo se pronuncia? ¿Bulletín? Bulletín. Sería Bulletín. Bulletín. Ok. A Viviana, ¿sí? Yes, Clavijo. Viviana, where's the bulletín board? Ajá. Ok, it is on the wall. It's on the wall, very well. Ahora, en la número uno, Viviana, le vas a preguntar a Carminia. 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 Ajá. Ok, Carminia. Where's the pen? Ajá. It's on the desk. That's ok. En la número dos, Carminia le va a preguntar a José Ramos. Ok, José, where's, where's the board? Ajá. It's, it's, uh, in the wall? On, on, on. Ok, it's on the wall. Wall, se pronuncia wall. Wall. Wall, wall. That's ok. En la número tres, José Ramos le pregunta a Marina Caballero. Good night, Marina, where is the globe? Ok. ¿Y yo cómo le tendré que responder a él? It's on the desk. It's on the table. It's on the index. It's on the table. It's on the text. It's on the table. It's on the table. That's ok, very good. Ahora, en la número cuatro le vas a preguntar a Guadalupe. Marina, ¿no? Marina, en la número cuatro le preguntas a Guadalupe. Teacher, ¿me puede ampliar eso por ti? Acuérdate que estoy en celular. No, 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 no. ¿Qué es el lugar? Ok, dale, Guadalupe. Espérame, espérame. Sí. Es, eh... It's on the ruler. No. So, where's the ruler? Perdón. It's on the chair. It's on the chair. Yes, that's right. Ajá. Ahora, en Guadalupe le pregunta a Rosario. ¿Qué es el lugar? Where's the pencil? Que suene la S, Guadalupe. Where's. Ok. Where's the pencil? Ajá. Yo creo que Rosario tiene problemas de micrófono, ¿no? Si no, contesta a Sebastián. Ok. It's on the desk. Ah, that's ok. Ahora, la número 6, Sebastián a Suleyma. Suleyma, where's the clock? It's on the world. It's, Suleyma, it's. It's on the world. Sí, porque si dices solamente es, estás pronunciando esta palabra. En cambio, la que se quiere pronunciar es esta completa. It's. Ok, it's. Ok. Ahora, Suleyma, a Viviana Marín. Viviana, where's the notebook? Viviana Marín, ¿no? Creo que está ocupada. Si no, entonces, contesta a Jenny Luke. Where's the notebook? Si no, contesta a Jenny Luke. It's on the table. It's, que suena esa T. It's. It. It's on the table. Yes, that's right. Ah, number 8. Jenny, le preguntas de nuevo a Viviana Clavijo. Viviana, where's the notebook? It's on the bookshelf. It's on the bookshelf, ajá, that's ok. Y Viviana, le preguntas a Carminia. Where's the notebookshelf, ajá, that's ok. Where's the notebookshelf? Where's the notebookshelf? It's on the board? No. No. No, no, no. No, no recuerdo el nombre. ¿El de qué? Camino. De, it's, está, eh, ¿qué es eso? ¿Una pizarra? ¿Es que era? No, el boletín board es esto, la pizarra. Eso es lo que no me acuerdo. O sea, lo que está preguntando es la nota, el dibujito rosado, ¿no es cierto? ¿O qué estoy? Ah, no, no, en la pared, en la pared. Ah, ok, sorry. It's on the wall. That's ok, it's on the wall. Very well. That's ok. Muy bien, perfecto. María y Mariana, ¿tienes? Rosario también, ok. Vamos a apagarlos, por favor. Viviana y Mariana. That's ok. Ahora, estas son las partes de una casa, ¿sí? Yo imagino que ustedes se las saben. Pero no está de más. Pero ¿quién no se las sabe? ¿Quién no o quién tiene dudas? Respecto a las partes de una casa. ¿Todo está claro? Yard. Yard no me acuerdo qué significaba. El patio. El patio. Es el patio. Ahora, basement, ¿qué es basement? El sótano. El sótano. Exactamente. Y attic. El ático. El parte de arriba. Exactamente. De hecho. Entonces, sabemos que este es living room y este es dining room, ¿sí? No es... Recuerden, este no es dining, y este no es living, ¿sí? ¿De acuerdo? Este no es living, y este no es dining. Este es dining, y este es living, ¿de acuerdo? Bueno. Otra cosa es que esto es bath, bathroom, no bathroom. ¿Ok? No es bathroom, es bathroom. Bathroom. That's okay. Very well. A ver, como les había explicado, vamos a ver esta página, y en esta página tenemos las reglas gramaticales, tenemos los ejemplos a desarrollar, y luego los ejemplos para desarrollar estos ejercicios, ¿ok? Bueno. Estas reglas gramaticales, miren lo que está diciendo. Esto es para indicar localizaciones de personas. En este caso lo vamos a hacer para dentro de una casa, ¿sí? Miren. Y... Las reglas gramaticales, pues, la misma palabra lo dicen, ¿no? Son reglas. Reglas. Las reglas se deben cumplir, ¿no? Por lo menos es el deber ser, ¿no? Es el deber, ¿no? Pero bueno. Más sin embargo, vamos a decir que se cumplen, y que esto es así como se debe hacer, ¿ok? Este... Primero tenemos una palabra interrogativa, que en este caso es el where. Estos de acá son auxiliares del presente continuo, o el verbo to be. Estos de acá son pronombres personales, ¿sí? Y esto de acá, por supuesto, es el signo de interrelación, que no puede faltar dentro de una pregunta. Siempre tiene que ir, ¿no? A muchos se les olvida y no las colocan. Y, como bien saben, el is va con he, she o it, es decir, tercera persona singular. Estos son la tercera persona singular, ¿ok? Ellos. Y esto de acá, el we es primera persona plural, el you es segunda persona, tanto singular como plural, es decir, que dice tú o ustedes, y el they es tercera persona plural. El are va casado con we, you y they, y el am siempre va casado con el i, ¿sí? Vamos a aliviar esto. Será mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya saben, primero iría la palabra interrogativa where, para indicar localidad, que significa donde. Segundo, iría el, ¿qué? El auxiliar del presente continuo o del verbo to be. Tercero, va el pronombre personal, ¿sí? Pero, por supuesto, el auxiliar depende del pronombre personal, ¿no? Porque si estamos hablando de I, se debe utilizar am. Y si estamos hablando de she, se utiliza is. Y si estamos hablando de we, se utiliza el are, ¿sí? Y por último, iría el signo de interrogación. ¿De acuerdo? Ahora bien, para esto de acá, estas son las respuestas, ¿sí? La forma en cómo se debe responder para localizaciones de personas, ¿sí? Para cada uno de los pronombres personales. Esto de acá es la forma, es la escritura de la forma abreviada. Es decir, la abreviación entre el pronombre personal y el auxiliar, o su auxiliar. Aquí no está abreviado, ¿ok? Esta es la forma no abreviada. La forma no abreviada. Es decir, que I am es igual a pronunciar o decir am. Esto se pronuncia am. Esto se pronuncia his. Esto se pronuncia shiz. Esto se pronuncia its. Esto se pronuncia we're. No where. Esto es we're. Esto se pronuncia you're. 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 Y este es you're. We're. We're. You're. 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 Y esto se pronuncia there. There. No there. Porque there significa allá. ¿De acuerdo? Y como estamos hablando de localización de personas dentro de un espacio, utilizamos el in. El in. El in es para indicar que está dentro de un espacio. Por eso, el on significa que está sobre una superficie. Por eso es que while, cuando se dice que el bulletin board is on the wall, es porque está sobre la pared. ¿Sí? No está dentro de la pared, sino está sobre la pared. Sobre su superficie. ¿De acuerdo? Le indicamos el in. Por ejemplo, ustedes ahorita están en su casa o en su oficina o en su lugar de trabajo. ¿Sí? En. Dentro. ¿De acuerdo? El da, que es el único artículo definido que tiene el idioma. El único artículo definido. ¿Sí? En el español hay cuatro artículos definidos que es la, lo, los y las. La, lo, las y los. ¿Sí? Que hay esos cuatro artículos definidos. Para decir, para indicar, la niña, las niñas, el niño, los niños. Perdón, era él. No, no, no. Era él. El niño y los niños. ¿Sí? En el inglés hay un solo artículo definido, que es el de. Después, después les explico por qué, después les explico por qué se llama definido. Sí, por ahora, el único. No hay más. Y eso tiene su razón de ser porque en el idioma los objetos, los animales, no tienen género. Es decir, la silla no es femenina. La silla es silla, simplemente. Es un objeto neutro. Sí, no tiene género. Lo único que tiene género son los, son hombre y mujer, ¿sí? En cuanto a sexo. Pero ni siquiera los doctores, ni siquiera para definir profesiones, hay esto. Hay género. Doctor es doctor igual para mujer y hombre y profesor es profesor igual para mujer y hombre. Entonces, por ese motivo, como no hay género entre objetos, cosas y animales. Sí, porque el lion es igual tanto para la hembra como para el macho. Sí, lion es león tanto para la hembra como para el macho. Sí, no. No cambia. Entonces, por ese motivo, pues esto es el único artículo definido que existe en el idioma, ¿ok? Y por supuesto tenemos Kitchen, que es el lugar en el cual nosotros vamos a hablar. ¿De acuerdo? Bien, yo les voy a pedir a ustedes que me desarrollen estos ejercicios. Ah, bueno, no les he explicado los ejercicios, ¿no? Los ejemplos, les voy a dar los ejemplos, miren. Aquí tenemos where are you. Where are you significa donde estás tú, ¿sí? Y significa donde estás tú porque se está dirigiendo hacia una sola persona. Entonces, tienen que tomar en cuenta a quién va dirigida la pregunta, a quién está dirigida la pregunta, ¿sí? A quién o quiénes, ¿sí? Y como está dirigida la pregunta hacia una sola persona, entonces se responde I am in the kitchen o I am in the kitchen. Es decir, yo estoy. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en tal parte, ¿sí? Cosa que no sucede acá porque aquí la pregunta where are you significa donde están ustedes. Teacher, ¿y yo cómo sé cuándo where are you significa para ustedes y para tú? Bueno, en este caso la niña se está dirigiendo a dos personas. Por ese motivo es where are you, ¿dónde están ustedes? ¿Sí? Bien. Y como es donde están ustedes, entonces la respuesta sería we're in the living room. Nosotros estamos. ¿Ok? We're in the living room. Nosotros estamos. Ahora, esto es porque se está refiriendo a dos personas. Aquí estamos hablando de dos personas. Es decir, estamos hablando del señor y la señora John. Es decir, estamos hablando de ellos. ¿Sí? Aquí como estamos hablando de ustedes, pues estamos hablando de ustedes. Y aquí como estamos hablando de ti, pues estamos, la pregunta dirigida a ti. Entonces, con el yo estoy. Pero aquí estamos hablando del señor y la señora John. Por tanto, va dirigida hacia ellos la pregunta. Entonces, por ejemplo, where are Mr. and Mrs. John's? ¿Dónde están el señor y la señora John's? They're in the yard. Ellos están en el patio. Preguntas, dudas. Lo dije muy rápido, no se entendió. No, teacher, crystal clear. All clear. That's okay. Bueno, si no hay preguntas, les voy a enviar. Quien no tenga mi número de WhatsApp, porque voy a enviar esto por WhatsApp, ¿sí? Esto, les voy a dejar aquí el número. Para poder enviarles la actividad. Yo no uso Classroom, ¿no? Ajá, Rosario me dice que tiene problemas con internet. Más 57, 320, 393, 99, 512. Lo voy a enviar por lista de discusión. Entonces, se me enviar un mensaje. Y les voy a dejar. Les voy a dar cinco minutos para que desarrollen estos ejercicios. Ya está prácticamente la respuesta. La pregunta ya prácticamente está escrita, ¿sí? Por eso es que le doy cinco minutos. A lo único que tienen que hacer es responder las preguntas y ya, ¿ok? Aquí está el grupo de las siete de la noche. Y aquí les envío los ejercicios. Y aquí les envío los ejercicios. Ya está aquí en clases, ¿sí? Aquí en silva, ¿no? That's it. Ahí está. Teacher, se escucha muy suave. Ok, ¿y ahora? Un poco mejor. Estoy gritando, ¿no? No se escucha, se escucha súper bajo. Ok, está bien. Bueno, entonces le voy a mandar la actividad. Ahí ya se la mandé a Franklin. Pueden empezar. Cinco minutos. Claro. Me lo envían, ¿ok? El profe, disculpe, me fui al baño. ¿Qué tenemos que hacer con la actividad que nos mandó? Resolver los ejercicios que les acabo de enviar, los que están en pantalla. Resolverlos. En base a los ejemplos que les di y consultar las reglas gramaticales. Eso es todo, ¿eh? Sí, exactamente. Con respecto a las imágenes y las preguntas, ¿no? Que están allí. Imágenes y preguntas. Ok, chicos. ¿Listo? Ok, por aquí me envió Carminia, Viviana Clavijo, Sebastián. Ok, vamos a ver. Ah, bueno. Aquí me están pidiendo las partes de la casa, ¿no? Ok, está bien. Se veía bastante pequeño, pero no. Ahí se veía. Ok. 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 Ok, Viviana Clavijo muy bien, ahora Viviana Marinos. Ok, Viviana Marinos, muy bien. Ok, la 7 te quedó mal, Suleyman. ¿La respuesta está mal a la de la 7? Ok, absoluto. Ok, no, está mal, todo tranquilo, te quedó mal la respuesta de la 4, 6, 7, 8 y 9. Ok, bueno, está de acuerdo a la casa, en qué parte de la casa se encuentra. Ok, Sebastián, Viviana, ¿quién me hace falta? Bueno, vamos a continuar, sí, porque ya van más de 10 minutos. Ok, Viviana Clavijo, number 1, ¿dónde estás? Eh, I am in the bedroom. No, that's okay. Number 2, Carminia. ¿Estás allí, Carminia? Sí, sorry, estoy terminando de escribir, and number 2 is, I am in the kitchen. No, no, and where are you, la pregunta va dirigida a dos personas. Ay, eh, este, where, we're in the, we're in the kitchen. We're, 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 we're in the kitchen. Yes, that's right. Number 3, Franklin, where are Jim and Pam? They are in the living room. Uh-huh, eh, Rosario, number 4, creo que Rosario no tiene problema, no? Okay. Okay, number 4, Sebastián, where are you? Eh, I am in the bathroom. I am in the bathroom. Rosario, se pronuncia am, no, I, it's am. I am in the bathroom, okay? Okay, number 5, Sebastián. I am in the bathroom. Okay, number 5, eh, they are in the restaurant. Soleima, number 5, where are Mr. and Mrs. Parker? And number 5, Soleima. They are in the, in the diner room. In the diner room, yes, that's right. Number 6, Viviana Marinos, where are you? We are in the garden. We are in the garden. We are in the garden, or in the yard. Uh-huh, that's okay, very well. Yes. Number 7, Jenny, where are you? I am in the garage. That's okay, number 8, Viviana Clavijo, where are you and Ben? Number 8, teacher. No, age, it's 8. No, uh, number 8. Yes. Uh-huh. Uh-huh. We are in the basement. Repite de nuevo, porfa, bien. We are in the basement. That's okay, very well. Number 9, Carmiña. Where are you and Ben? And Mrs. Hernandez. They are in the attic. They are in the attic. They are in the attic. That's okay. Now, Carmiña, in the number 1, le preguntas a Franklin. Uh, Franklin, where are you? I am in the bedroom. Yes, that's right. Very well. En la siguiente, le preguntas a, la número 2, le preguntas a Rosario Franklin. Rosario, where are you? Uh-huh. 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 Okay. Hello, Rosario. Where are you? Si no, contest a Sebastian, okay? Sebastian, where are you? I am in, eh, they are in the kitchen. Number 4. Number 4. Sí, la número, sí, o la número 2, perdón, disculpen, me perdí. La número 2. Sí, sí, sí. Sí. A ver, perdón. Sí. Número 3, Sebastian, disculpen. Está muy bien. A Suleyma. A Suleyma. A Suleyma. Sí, a Suleyma Ramos. A Suleyma, where are Jim and Pam? They are in the living room. Number 4. Suleyma, le preguntas a Viviana. Viviana Mariños. Viviana Mariños, where are you? No, no. ¿Gracias? Sí. Cualquier cosa, Viviana, tienes el micrófono apagado, ¿no? Lo apagué. Sí, pero. I'm in the bathroom. Ah, la número 5. Viviana, le preguntas a Jen. Y en el número 2. me sirve a mí se está de ella y bueno Muy bien, la número 6, por favor, Jenny, le preguntas a Andy. Andy, hola, ¿cómo estás? Andy, ¿dónde estás? No sé si no, entonces responde bien a Clavio, ¿ok? Teacher, we are in the yard. Yard, yard. Yard. Yes, that's okay. Número 7. Where are you? That's okay. Carmina. I am in the garage. That's okay, very well. Number 8. Franklin, where are you and Ben? That's okay. Okay, teacher, excuse me. We are in the living room. La 8. La 8? Sí, la 8 no es correcto. No, Sebastián, la número 8, ¿cómo es la respuesta? They are in the basement. Basement, ajá. Y la número 9, Sebastián le pregunta a Suleyma. Suleyma, where are Mr. and Mrs. Asmandis? They are in the attic. Bueno, chicos, nada más quedan es desarrollar estos ejercicios, ¿sí? Entonces, estos son similares prácticamente. Lo único es que estoy preguntando para ellos y para él, ¿sí? Sí, me gustaría dar a darles esta lectura, ¿sí? The students in my English class. The students in my English class. The students in my English class are very interesting. Henry is Chinese. He's from Shanghai. Linda is Puerto Rican. She's from San Juan. Mr. and Mrs. Kim are Korean. They're from Seoul. George is Greek. He's from Athens. Carla is Italian. She's from Rome. Mr. and Mrs. Sato are Japanese. They're from Tokyo. My friend Maria and I are Mexican. We're from Mexico City. Yes, the students in my English class are very interesting. We're from many different countries and we're friends. ¿Ok? Es muy sencillo. Muy sencillo, ¿ok? Me lo voy a volver a repetir, ¿sí? Para quienes les cueste un poco, ¿sí? The students in my English class are very interesting. Henry is Chinese. He's from Shanghai. Linda is Puerto Rican. She's from San Juan. Mr. and Mrs. Kim are Korean. They're from Seoul. George is Greek. He's from Athens. Carla is Italian. She's from Rome. Mr. and Mrs. Sato are Japanese. They're from Tokyo. My friend Maria and I are Mexican. We're from Mexico City. Yes. The students in my English class are very interesting. We're from many different countries and we're friends. Ok. ¿Dudas? Se pronuncia interesting. 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 Interesting no. No. Interesting. Ok. Interesting. That's ok. Very good. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se pronuncia Grecia? Grek? Grek. Grek. Pero Grek es la nacionalidad. Que es griego. Ah. Ah, ok. Sí. Porque en el país se pronuncia Gris. Ah, ya. Ok. ¿Cómo se pronuncia Interactive o Interested? Interesting. 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 That's ok. Interesting. If from Athens. How do you spell that? Athens. 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 If from Athens. Athens. That's ok. That's ok. Yes, that's right. The, 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 the audio. Les voy a enviar esta lectura para que lo practiquen en casa y me envían un audio durante el... Me envían el audio hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Hasta las 5 de la tarde lo recibo y corrijo puesto que de ahí en adelante ya me ocupo como tal, ¿sí? no quiere decir que no ande ocupado todo el día que hasta esa hora les puedo recibir y que puedo corregir profesor me puedo repetir lo que tenemos que hacer por favor es que mi internet está mal y no, como que se escucha medio robotizado si, que les decía que les voy a dejar la lectura para que ustedes la practiquen en casa y me envíen un audio leyéndolo y esperen hasta las 5 de la tarde para enviarme esa actividad y yo poderles corregir ok ok profe, gracias the students in my English class the students in my English class are very interesting Henry is Chinese he is from Shanghai Linda is Puerto Rican he is from Shanghai excuse me Henry is Chinese he is from Shanghai Linda is Puerto Rican she is from San Juan me confundí le estaba grabando la verdad hay otra vez the students the students in my English class the students in my English class are very interesting Henry is Chinese he is from Shanghai Linda is Puerto Rican she is from San Juan Mr. and Mrs. Kim are Korean they are from Seoul George is Greek he is from Athens Carla is Italian she is from Rome Mr. and Mrs. Sato are Japanese they are from Tokyo my friend Maria and I are Mexican we are from Mexico City yes the students in my English class are very interesting we are from many different countries and we are friends ahora se la voy a enviar un poquito mas fluido si por aquí un poquito mas fluido the students in my English class the students in my English class are very interesting Henry is Chinese he is from Shanghai Linda is Puerto Rican she is from San Juan Mr. and Mrs. Kim are Korean they are from Seoul George is Greek he is from Athens Carla is Italian she is from Rome Mr. and Mrs. Sato are Japanese they're from Tokyo my friend Maria and I are Mexican we're from Mexico City yes yes students in my English class are very interesting we're from many different countries and we're friends 43 segundos comparado con 1 min 12 no comparado con 72 segundos 72 segundos contra 44 segundos that's okay very well chicos vayan pueden ir practicando entonces esto para mañana se los evalúo hasta las 5 pm y de ahí pues seguimos con estos otros ejercicios mañana y esta otra lectura entonces para mañana tenemos esto les desarrollo esto si quieren quien tenga tiempo los puede desarrollar de una vez si no pues no importa mañana en clase lo hacemos y continuamos con esta lectura también mañana okay 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 chicos cortense bien cuídense okay teacher thank you y que dios los bendiga bye 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 thank you bye 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 thank you teacher see you soon bye bye chau 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 chau